Con una amiga Con una mirada se le mira que es de visión extendida y por eso se encuentra arriba Es un hombre de pocas palabras y los hechos lo respaldan, Sinaloa lo resguardan Y pa' que sepan, metiendo hielo, semanal y sin problemas Y si hay problemas, está su padre y no es Kai Viejos finos como ese hombre ya no hay Se les metió ya hasta la cocina con su metanfetamina De caleta y gran demanda, mete el calé como pan caliente Cuenta con bastante gente y oficinas en Atlanta Sobre la América lo representa y con sus trailers ya no frena Aquí no hay mermas, ya se la sabe llevar Saludos al de Australia que es su carnal Y ahí vamos quiero aquilito Diego Hay más tiempo que vida Con su compa con saltas Cuando toca, toca aunque te quite Si se les calla y desquite llenando el termo al doble En las cuentas no bajan las cifras Se les nota la sonrisa cuando llegaron pa'l norte Luego se enfiestan con sus hermanos y amigos de adeveras Guaya en la sierra seguido lo ven pistear Al que mide siempre pasa a saludar Hoy festeja porque su destino Con grupos reconocidos ya miraron al amigo José Aldas pa' que toque su corrido Y recuerde lo que ha sufrido Y lo mucho que le ha servido Pa' cumplir metas Si ocupan huevos Pa' meter trailers macetas Aquí no es juego Ya me paso a retirar Nueva ruta y mismo sitio pa' llegar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!